Señor, esta noche siento tu presencia conmigo, sé que estás aquí en mis alegrías, en mis tristezas y en lo que estoy en pleno rejocijo. Amado Dios, te pido esta noche por mi familia, para que tu mano protectora siempre los cuide y les dé la calma necesaria para seguir adelante en su camino. Señor, por favor, se luce en mi mente, paz en mi corazón y sabiduría en mis decisiones. Concédeme un día más de vida para llevar a cabo todos mis planes, todo según sea tu voluntad. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.